Hola buenas Hola buenas Hola buenas Hola buenas Hola buenas Hola buenas Bazinga Una canción que escucha Bienvenidos a un nuevo video Y hoy os traigo Finalmente otra temporadita De niveles recientes Oye este hombre me ha dado la miniatura ¿Cómo va la cosa? Un reto a quitar 3 aquí en medio ¿Lo estáis viendo? Yo estoy actualizando Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo video Y hoy te traigo Pues lo que pone en el video ¡CALVO!